A lo largo de los últimos meses hemos visto en este canal diferentes técnicas usadas por toda clase de personajes manipuladores, ya sean psicópatas, narcisistas o cualquier otro tipo de abusadores. Hoy traemos aquí una técnica especialmente usada por los narcisistas en sus primeros momentos de conquista de su víctima el bombardeo amoroso. El bombardeo amoroso es una forma de manipulación que utilizan frecuentemente las personas narcisistas y otros tipos de personas tóxicas e implica realizar exorbitantes detalles y muestras de afecto en la etapa temprana de la relación para ganar poder y control. Consiste en decir cosas como creo que me estoy enamorando de ti, me gustaría invitarte a un viaje este fin de semana o te he comprado este perfume de 200 euros que estoy seguro que te va a encantar y todo esto dicho en la primera cita. Son detalles que dan a entender un nivel de compromiso que no va en proporción con el tiempo que llevan conociéndose las dos personas. No te confundas, esos detalles de amor en realidad forman parte de una estrategia muy calculada. Hola familia, permitidme que os interrumpa la visualización por unos momentos, porque tengo que contaros algo que tiene relación con este vídeo. Quiero hablaros de mi nuevo canal que trata sobre vida saludable, pero no solamente sobre eso, sino de cómo puedes cambiar tu vida. Desde hace unos años yo estoy inmerso en un proceso de transformación personal y este canal es el reflejo de eso. Cuando una persona se enfrenta a un narcisista realmente lo que necesita es cambiar su vida. En este nuevo canal yo os explico cómo el deporte, cómo una nueva visión de la vida me ha transformado a mí. Pronto voy a subir un vídeo en donde explico cómo en un año he conseguido adelgazar 22 kilos y cómo eso en parte ha cambiado mi vida. También decisiones que he tomado sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mis amigos y sobre todo lo que me rodea. Por eso este nuevo canal no solamente trata sobre la vida saludable, sino que trata sobre la vida. Por eso me gustaría mucho que os acercárais a visitarlo. Aquí arriba os voy a dejar el enlace para que podáis verlo. Que tengáis un poquitín de paciencia porque poco a poco en los nuevos vídeos os iré contando todas estas cosas de la que os hablo. Por lo tanto, si os gusta el canal, suscribiros y ya veréis que poco a poco van a ir llegando vídeos muy interesantes. Muchas gracias a todos y os agradezco de todo corazón el recibimiento que me habéis dado siempre en los dos canales que tengo. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. El término bombardeo amoroso fue acuñado en los años 70, en inglés love bombing, por la controvertida Iglesia de la Unificación de Estados Unidos. Los líderes de este culto, como Jim Jones y David Kores, utilizaban esta estrategia para controlar a sus seguidores cubriéndoles de regalos y halagos. Posteriormente, la Comunidad Internacional de Psicología adoptó la expresión para describir un tipo de cariño tóxico y manipulador. El bombardeo amoroso, a diferencia del amor real, es una persecución egocéntrica y desesperada que tiene el objetivo de apropiarse de otra persona para inflar el ego. No tiene que ver con la preocupación, con la compasión o con la ternura. Para la persona que te bombardea, no eres diferente de un juguete nuevo y reluciente que capta su atención de forma pasajera. Otros ejemplos de bombardeo amoroso pueden ser hacer planes de futuro, como hablar de la celebración de boda en la tercera cita, o agasajar a la víctima con cenas elegantes, regalos caros, halagos y un aluvión de mensajes de texto y de correos electrónicos amorosos. Es como tener la luz del sol sobre ti y solo sobre ti, durante días, semanas o quizá incluso meses. Es demasiado bonito para ser cierto porque en realidad solo se trata de una ilusión. Quienes recurren al bombardeo amoroso no pueden quererte porque ni siquiera saben aún quién eres. Pero ¿en qué se diferencia el bombardeo amoroso de un gesto romántico sincero? Al principio de una relación es normal que ambos miembros tengan detalles bonitos el uno con el otro porque quieren que su pareja se sienta querida y especial. Sin embargo, en el caso del bombardeo amoroso, ciertos actos que pueden parecer generosos en realidad son egoístas. No tiene nada de malo sorprender a alguien reservando un viaje si os habéis conocido el tiempo suficiente como para viajar juntos o si la intención realmente es conoceros mejor. Pero el bombardeo amoroso utiliza los grandes detalles para manipular. Las personas que lo hacen fingen un gran interés en la otra persona para conseguir lo que quieren, que suele ser una combinación de sexo, dinero, atención, alguien para cuidar la casa o acceso a personas importantes. Un gesto que puede ser romántico cuando la relación ya tiene un año puede resultar sorprendente y suponer una alerta roja si se hace durante el primer mes, por ejemplo. Una persona madura sabe que para asentar una relación larga hace falta tiempo y accede de buen grado a que la otra persona se tome su tiempo y tenga su espacio, acepta sus límites y sus opiniones. Un adulto con buen juicio no necesita demostrar todo su encanto a toda costa para crear un vínculo o una relación instantánea. Una relación recién comenzada que empieza a parecerse a una película o novela romántica es suficiente motivo para encender las alarmas. Además, la víctima del bombardeo amoroso puede sentirse presionada para mantener la relación aunque ya no reciba lisonjas o aunque ya no esté especialmente interesada. Lo cierto es que el bombardeo amoroso no dura para siempre. Una vez que la persona tóxica ha conseguido todo lo que quería de su víctima, la devuelve a la realidad. Esa persona que era tan afectuosa y atenta, de repente se vuelve desdeñosa y controladora. Se denomina la fase de devaluación. Es el típico juego de señuelo y cambio. Parece que son ellos quienes lo dan todo hasta que te das cuenta de que eres tú quien lo ha dado todo y de que te han usado por tu cuerpo, tu dinero, tu casa, tu capacidad de cuidar de otras personas o por tu empatía. Harán todo lo que esté en sus manos para lograr sellar la relación y conquistarte. Estas ostentosas muestras de amor, atención y afecto no duran y suelen terminar cuando te tienen en sus garras. Cuando la víctima trata de hacer valer su independencia, ya sea en su mente o haciendo planes con amigos y con la familia sin involucrar a la pareja tóxica, esta puede sentir que su situación de poder está en peligro por lo que quizás castigue a la víctima para recuperar el control. Este tipo de cosas pueden llevar a un círculo vicioso que incluye una etapa de idealización seguida por una etapa de devaluación y así una y otra vez. Durante los periodos de devaluación la víctima puede intentar recuperar a la desesperada la buena disposición de la pareja tóxica. Si todo esto te resulta demasiado familiar es posible que estés siendo víctima de bombardeo amoroso. Deberías mantener una conversación sincera con tu pareja para que sea consciente de que te preocupa lo rápido que estás yendo en vuestra relación. Su reacción puede ser todo lo que necesitas saber. Cuando habláis, ¿tu pareja te escucha de verdad y valora tu punto de vista o intenta hacerse oír por encima de ti, cambiar tu forma de ver las cosas o hacer que te cuestiones a ti mismo? Una persona que intenta forzar que la relación avance a tanta velocidad es que pretende algo que no es sano para ti. Una persona tóxica busca la satisfacción inmediata y es incapaz de afrontar los altibajos que hay en toda relación larga. Una pareja que no sea tóxica respetará tus deseos y actuará en consecuencia. Una pareja tóxica puede que te haga caso de palabra pero jamás admitirá que te está sometiendo a bombardeo amoroso ni cambiará su forma de actuar. Lo que también puedes hacer es pedirle a algún amigo o familiar de confianza que evalúe la situación desde su perspectiva neutral. Si tu pareja directamente se niega a tomarse en serio tus preocupaciones o te manipula psicológicamente, te culpabiliza y se cierra en banda o recurre a cualquier otro tipo de técnica de manipulación para conseguir lo que quiere, tómatelo como una señal de que es hora de cortar por lo sano. Se debe luchar por nuestras relaciones pero sólo hasta cierto límite. Cuando has caído en las garras de un narcisista es posible que la única solución sea el alejamiento. Estos personajes tóxicos no suelen cambiar sus conductas y ante tu resistencia firme preferirán buscar una nueva víctima. No tengas miedo, quizás sea lo mejor que te pueda ocurrir. Soy Antonio de Vicente, si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo. No te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones para los nuevos vídeos que subamos. Si deseas dejar algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.